La Dirección General del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar solicitó al director del CETMAR 33 de Cozumel, Manuel Jesús Carrillo Ec, la integración de un expediente anexando las pruebas que se tengan para interponer una denuncia penal y ante el órgano interno de la institución en contra de la ex administradora de la escuela en el municipio por el desfalco o desvío de 600 mil pesos que se tenían en las cuentas de la escuela, producto de las inscripciones o aportaciones de los estudiantes. Hubo un documento que provino de la Dirección General en México y en el mes de diciembre se tuvo el segundo documento. Este segundo documento es ya una denuncia en el órgano de control interno, en donde se le solicita a mi persona integrar todo un expediente con toda la evidencia y comprobación en relación a los hechos que se suscitaron. Dijo que en los malos movimientos que se hicieron para realizar el desfalco, se utilizó un dispositivo móvil para efectuar transferencias a otras cuentas bancarias y en la integración se encuentran indagando sobre más desvíos de recursos que se hicieron, de lo cual se interpondrá la denuncia penal. Una cantidad exacta no te podría decir, oscila alrededor de los 600 mil pesos. La verdad de las cosas es que se tienen que indagar a profundidad los movimientos de una cuenta bancaria que estaban a nombre del plantel, en la cual la ya mencionada hizo uso de un dispositivo móvil bancario para hacer transferencias a cuentas personales. Esa cantidad de 600 mil pesos hay que sumarle también un efectivo que hizo falta en relación a un cobro de aportaciones voluntarias de ciclo escolar pasado. Entonces, en ese sentido, todo esto ya está documentado en la denuncia que se tuvo que responder del segundo documento que te comentaba. ¿Y qué prosigue? Vamos a esperar ahorita a las autoridades de la Dirección General para que nos dé indicaciones si existe una responsabilidad administrativa a esta persona. La instrucción que tenemos de forma inmediata es ya generar un acta de abandono de empleo porque la persona no se ha presentado a laboral, se considera ya un abandono de empleo. Y trabajar junto con el sindicato de nuestro plantel, la representación sindical, para hacer el acta domiciliar en la que conste que esta persona ya no radica en el domicilio que ostenta en la dirección del plantel para poder inhibir los pagos de nómina y causar baja ya del sistema. Sin embargo, seguimos persiguiendo el objetivo de causarle una afectación a su esfera jurídica a través de una denuncia penal, que es la línea que estoy persiguiendo en la Dirección General en México. Dijo que los padres de familia ya tienen conocimiento del desfalco que se hizo en este plantel y que los informaron sobre las cantidades que desaparecieron y se tenían de las aportaciones estudiantiles. Esta, en el mes de diciembre, en el día 6 de diciembre, di una rendición de cuentas ante los padres de familia. Creo que ustedes estuvieron presentes. Se mencionó el hecho como tal, así como las cantidades que se sustrajeron del plantel. Así mismo, también le pedí la confianza a los padres de que llegaría al fondo de las cosas. Y en este mes de febrero, contamos todavía con el apoyo de los padres que no nos han dejado en el plantel sin tener este recurso importante que es de los padres de familia.